en amor, hasta allá, hasta San Agustín, Lasco. Saludos para el Verón y los Cholos de Andaño del 737, Black Alaska, Garrafón, Palacumbe lo dice DICC Perro, le apoyo a Siete Chicos, Gasser, para Gio, mi compadre en Los Ángeles, saludo rápidamente, gracias César, para Yané Comisario, sonido Power New York, saludo para César, saludo para la hermosa Monse y sus chicas incomparables, saludo César Juárez para Los Quinguas, saludo rápidamente al comprocesador para Charlie Pallejo, vámonos a bailar el tema que nos dice. Siempre Inalcanzable, Barrio Loco, Mamina Rodríguez, Mamina Andrade, Juan Goas, y todos los bandanderos, Las Calas, La Bella, Las Calas, La Bella, Fandandero, Chelo, Chuchín, es el rumor de Cumbi, Marlino, Pueblo, Fandama, San Andrés, mi guapa, publicidad de Chito, Los Ángeles, Araceli Elegido, todos San Miguel Gallende, desde la Florida, El Gasper, Calamardo, Garu, Lalo, Sacaol, La Banda de Tepeaga, Familia Pineda, Los Pugis en el Bronx, Sula Juárez y La Banda de Chilanda, Puebla, Pablo, El Logos, Las Calancin, Obar, Guacha, Diego, Carlos, El Módulo All Star, Toda la Vida, Fandama, La Familia, Scarnal, Zayra Mani, Junior, Fandama, Chicago, San Beli, San Beli, San Beli, San Beli, Ocho, San Galleto, Las Calas, La Bella, Mosa, Samar, Ellen, Tragomanía, Don Lugos, Crilin, uno, dos y tres, Fandama Taqueros, Tessoyuqueros, Monigío, Fandasmeros, En vivo desde la página más Fandasmera, Sonido de Fandama César Juárez, Juanito, Díganle a Doce, Acambay, Juro se le quito por Reguito Mix, su pequeña por Lé, Aignados, Está de Sabor, La Banda Paraones, Hijo del Fantasma, San Nicolás, Buenos Aires, Sonido Power, Indiana, 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 Puro Barrio Fantasma, desde el cual, esto es bien chico, mandemos un saludo, Terror, tempromo, latin, natrón, pastor, potato, torti, faja, 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 Seguimos adelante para el Mexi y Bolli, mi pequeña Yamilet Es muy chingoso, César Juárez Lo dice Vega, siempre con Fandama, para los metálicos De parte del barraco, vino la Fandamanía, César Juárez, escandaloso Patros Gasser, saludos para las Chicas de Cristal, saludos César Juárez Pericos de Brooklyn, sacados Saludos rápidamente Para la zona Fandama de Tizoyuca Todos los magníficos de la Cumbia a San Ilesi, de parte Del famoso Alberto Martínez